Deseamos una interpretación filosófica, matemática, natural, o de la naturaleza, esto se parece, sin decir, circunyoso, a esto. Estaremos hablando de los principios para entender las cosas, matemáticos, de la filosofía, de la naturaleza o de la naturaleza. ¿Les suena esas cuatro letras como si fueran un título? Principios matemáticos de la filosofía natural. ¿Vamos? ¿Vamos qué? No delineo, si un filósofo, 1686, ahí está Newton. Ahí está Newton. Así tituló su obra, lo que nos considera la principal obra de la vida de Newton, la más trascendente y la más impactante en cuanto a efectos en la sociedad humana. El desarrollo del cálculo infinitesimal, ya vemos el cálculo diferencial e integral, que permitió entender cómo y por qué hasta ese momento podíamos explicar, cambian las cosas del universo. cómo se mueve, lo que impulsa al universo, la dinámica, el segundo capítulo de la física, que nos dice que lo que provoca que el universo se mueva son las fuerzas, las fuerzas naturales. En particular, él se lo preguntaba respecto a cómo y por qué se mueven los astros como se mueven. Y lo llevó a explicar cómo y por qué los objetos caen como caen. ¿Cuál es la fuerza que hace que los objetos graviten de la manera en la que lo hacen? O sea, la fuerza de gravitación, o sea, la fuerza que hace que las cosas caigan. La fuerza de gravedad. Y entendió que los cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol, en realidad están cayendo hacia el Sol. Afortunadamente no directamente hacia el Sol, sino hacia el Sol en trayectorias curvas. En trayectorias curvas de forma elíptica en particular. Partiendo de las aportaciones de los trabajos inicialmente de Copérnico, que suponía que sus trayectorias sean circulares. Las observaciones de Tijo Brahe y las discusiones de estas observaciones con Galileo Galilei llevan a Johannes Kepler a entender que las trayectorias, la forma en la que los planetas caen hacia el Sol, no es circular, sino que es elíptica. Y curiosamente, como los objetos... ¿Recuerdan que hicimos en la primera clase, creo que en las primeras clases del curso, vimos los números de cómo caen las cosas? Pelotas. Las pelotas o plumones o nosotros cuando tropezamos, gravitamos exactamente igual. La distancia que recorremos, conforme pasa el tiempo, va siendo cada vez más larga, más grande la magnitud de la distancia que nos lleva a tocar y besar el suelo. Es decir, cada vez la proporción entre la distancia y el tiempo, la razón entre la distancia y el tiempo, cada vez el número es más grande. La razón. Llamamos entonces a esas cantidades, la longitud que recorremos en la distancia, y la recorremos en unidades de tiempo, y esto se llama... Velocidad. Velocidad. Y esta proporción cada vez, conforme pasan los segundos, vimos uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos, esta proporción cada vez es más grande. La velocidad es cada vez mayor. Es decir, todos caemos, o pelotas, plumones o personas, caemos cada vez a mayor velocidad. Lo mismo pasa con los planetas, cuando se acercan al Sol. Cuando se acercan al Sol, aumenta su velocidad de desplazamiento en la trayectoria elíptica. Y cuando se alejan, cada vez van... Esta proporción va a disminuir. O sea, cuando se acercan, la velocidad aumenta. Cuando se alejan, la velocidad disminuye. Es como cuando, ya no cuando caen los objetos, sino cuando los lanzamos hacia arriba, fíjense en qué sucede. Lo lanzo hacia arriba y ¿qué sucede? Primero, recorre distancias grandes en poco tiempo, cuando lo ponía aquí, vamos a decir, y la distancia cada vez va a ser más pequeña. Hasta que se detiene, ¿y luego qué sucede? Empieza a caer, primero, distancias pequeñas y cada vez está similar. Son otras palabras, cuando lo lanzo, al principio la velocidad es grande y la velocidad empieza a disminuir. Hasta que la velocidad en la cumbre es... Nula. No, cero. No es nula. Hay un número. Cero. Que descubrieron los mayas, que descubrieron los indios. El número cero. El valor numérico de esto, cuando está aquí, justo antes de caer, es cero. Y luego empieza otra vez a caer. Lo mismo pasa con los planetas. Lo mismo pasa con la luna alrededor de la Tierra. Cuando se acercan, la velocidad es cada vez mayor. Cuando vemos la luna granotota con una pelotota que alumbra el callejón, como decía el poeta. Cuando está en... digamos... cuando está más lejos el perigeo, cuando está más cerca sea en apogeo. Cuando está más cerca, en el apogeo, la velocidad es máxima. Cuando está en el perigeo, la velocidad de la trayectoria orbital de la luna es mínima. Lo que pasa con clientes, pero... Bueno, ok. Eso... Para eso lo hizo... Para eso hizo su desarrollo matemático Newton. Entonces ya nos... En el resumen este ya nos regresamos hasta el primer día de clases prácticamente. Pero no era el punto. Lo que hicimos... La sesión anterior en este resumen fue... Mi pretensión era hacer un resumen de la teoría de conjuntos, en particular, la simbología de la teoría de conjuntos para poder usarla más adelante. En esa simbología, haciendo analogías con la... El lenguaje, la teoría de conjuntos con el lenguaje y el uso de la teoría de conjuntos en biología, vimos que era importante el lenguaje. Era importante establecer incluso las reglas del lenguaje. Por eso, hoy, siguiendo con este resumen que espero que ahora se terminemos hoy, ¿bien? Recordamos que entonces la teoría de conjuntos fue planteada a finales del siglo XIX por Gregor Cantor y partía de una definición de conjuntos. La hemos mencionado, la definición textual de Cantor es... Y la voy a leer para los que está muy larga, es un rollote, de cuatro líneas, pero matemáticamente es un rollote. Una colección en un todo de determinados y distintos objetos de nuestra percepción o nuestro pensamiento llamado los elementos de conjuntos. Como se dan cuenta, es un ejemplo. Repito, una colección de un todo de determinados y distintos objetos de nuestra percepción o nuestro pensamiento llamado los elementos de conjuntos. no entendí nada. ¿Cómo lo puedo entender un poco más simple? En tales y menos términos. hemos dado una definición de conjunto y es más o menos parecida a la definición intuitiva en la que la gente puede contestar si le preguntamos ¿Usted qué nos puede decir que es un conjunto? Probablemente diga algo parecido a un conjunto es cualquier colección de objetos determinados o bien distintos que percibimos o pensamos o imaginamos. Pueden ser reales o pueden ser ficticios. Simplemente es una colección de objetos pero con características compartidas o comunes. Pueden tener características que los distinguen que los diferencian y fue así como empezamos a hacer el ejercicio pensando en objetos dentro de la biología. Comenzando como objetos producto del pensamiento que serían las disciplinas los campos de la biología son realmente constituciones notables no existen en la realidad. En la realidad nos asomamos a un ecosistema y vemos organismos. Pero ya de esa observación comenzamos nosotros a ver e identificar ciertas similitudes y diferencias entre los organismos y artificialmente comenzamos a organizarlos a agruparlos en conjuntos y además dentro de esa actividad intelectual abstracta les asignamos nombres. Las cosas en sí no tienen nombres los humanos se las asignamos y a esos grupos les asignamos nombres a las plantas que llevamos del ámbito de la botánica a los animales del ámbito de la zonología y si nos preguntamos las similitudes entre animales que tienen diferentes formas y a esa a esa distinción de las características al ejercicio de observar y distinguir esas características le damos otro nombre. ¿Cuál es el nombre? La disciplina o campo intelectual con el cual estudiamos la forma de los organismos morfología ustedes lo que escribieron en la clase pasada. Entonces recordemos que pueden ser las cosas en sí o pueden ser los nombres que les damos. lo que nos lleva entonces al lenguaje al lenguaje nos lleva entonces esto a el lenguaje que el lenguaje es el instrumento de comunicación entre los organismos o es el proceso puede ser el proceso de la comunicación de los organismos por medio del lenguaje. El lenguaje puede ser químico decíamos que ese lo tienen las bacterias se comunican a través de la sustancia se ligan al entorno y perciben de alguna manera interactúan con sus membranas se incorporan hacen cambios en el metabolismo de los organismos eso provoca que haya excreción de sustancias químicas es una respuesta que es percibida por los organismos alrededor interactuar con su membrana y llevar a cabo también procesos entonces el lenguaje es el mecanismo para la comunicación y del lenguaje el lenguaje entonces se opera por medio de objetos estamos diciendo de las moléculas en el caso de las bacterias y vamos podemos llamarle objetos materiales e inmateriales porque puede ser un objeto inmaterial lo voy a etiquetar así podría ser por ejemplo el color el color el color de un organismo por ejemplo el color de los pétalos de una flor algunos insectos pueden percibir ese color y entonces si lo perciben ¿qué se está haciendo? un proceso de comunicación entre la planta y el insecto salíamos solamente entre organismos iguales o similares entre organismos muy diferentes plantas y animales ¿eso es cierto o estoy fantaseando? van a decir el profesor ya se comió alguna de esas plantas de las flores de las flores de las plantas que las está hablando no no he comido amapola ¿ese fenómeno existe o no? sí ¿dónde? ¿en qué casos? las abejas las abejas por ejemplo no solo las abejas algunas mariposas insectos en general incluso en aves también en aves por ejemplo en los colibis se alimentan del néctar de plantas pero no en cualquier parte está el néctar todo está el néctar en las flores entonces tienen que encontrar las flores tienen que identificar las flores tienen que llegar el colibio volando y llegar con el a la flor no al tronco imagínense tiene que llegar a la flor ¿no? quizás sí evolucionaron los que resistían el cocolazo o el picazo fueron seleccionados y de ahí surgió se formó la especie de Darwin se originó la especie su texto es este sería el texto de Newton el texto de Darwin sobre el origen de las especies el origen de los carpinteros fue a partir de los colibis que sobrevivieron cuando chocaron es una hipótesis una hipótesis entonces ¿el objeto cuál es? ¿cuál es el objeto para la comunicación? el color ¿es material? en sí el color no aunque el color es producto de una molécula que sí es material el color en sí es luz y la luz es inmaterial es energía es un subvención ondulatorio que además no requiere la materia del entorno para poder propagarse la luz se propaga a través del vacío del espacio por eso vemos las estrellas están separadas de nosotros por un espacio prácticamente vacío ¿ok? ¿sí? eh entonces y hay un mecanismo a través del cual la abeja o la colibrí o la mariposa observa el color de una planta en particular o de unas plantas en particular por cierto algunos insectos el color que percibe es el color que percibimos los humanos el color de luz ultravioleta el color ultravioleta de la luz vamos a decir el color ultravioleta no lo vemos vemos el violeta y hasta ahí nos quedamos no podemos ver ultravioleta o algunas aves y algunos insectos sí de alguna manera hubo mutaciones que les permitieron hacer eso y les permitieron encontrar alimento más fácilmente por eso sobrevivieron fue una ventaja el tener acá la posibilidad bioquímica de interactuar con la luz ultravioleta y nosotros no qué bueno que no la hemos necesitado porque ya nos habíamos extinguido no tenemos esa mutación que nos haya adaptado a ver luz ultravioleta no no nos adaptó la adaptación ya habíamos sido que fue una de las entonces el lenguaje se lleva a cabo a través de objetos hay una ya la mencionamos un campo de conocimiento humano que estudia el lenguaje como proceso de comunicación y esa es la semiótica hablamos de la semiótica voy ahorita a juzgar un poco un análisis semiótico del lenguaje finalmente la semiótica es una a su vez es una rama de la filosofía pero una filosofía más más definida de hecho podríamos hacer la semiótica se podría estudiar a sí misma porque finalmente es un lenguaje y la semiótica estudia el lenguaje entonces la semiótica se estudia a sí misma como la ciencia se estudia a sí misma la ciencia a través de los métodos de la ciencia verifica su propia validez y la filosofía es otro aunque algunos de conceptos culturales de la semiótica es un poco más cercana quizá a la ciencia al establecer definiciones específicas y es eso lo que nos dice la semiótica la semiótica es el estudio de cual decía Humberto Eco ya fallecido el año pasado el año pasado o el año pasado o algo así recientemente fallecido en los últimos tiempos es el estudio vamos a poner aquí que es la semiótica para que no lo olviden vamos a ver la definición de Humberto Eco decía él ya no dice nada pero lo que lo diga me asusto es el estudio de cualquier cosa que se considere un signo Humberto Eco la semiótica se estudia en cualquier cosa que pueda considerarse un signo y la semiosis sería el fenómeno estudiado por la semiótica es decir el fenómeno que involucra signos podemos definir entonces a la semiosis como el proceso que funciona gracias a los signos pero a las convenciones para la interpretación de los signos funciona gracias a las convenciones establecidas a través de una bueno y es a través de la cooperación o influencia entre tres entes tres entes o entidades cabreadas dentro de la sociedad confunda ¿cuáles son esos tres entes que forman a la semiosis? la semiosis entonces es el proceso que involucra tres entes uno son los signos otros son los objetos es aquí la importancia de que lo vean de que esto lo revisemos con un poco de detalle y otro son los interpretantes interpretantes entonces la semiosis es el proceso que involucra tres entes los signos los objetos interpretantes por eso es que la semiótica es el estudio de estos signos que están relacionados con los objetos y los interpretantes pero que caramba son los objetos y los interpretantes ¿qué es un signo? un signo es lo que simboliza símbolo ¿cómo vamos a decir que reemplaza? que reemplaza lo que reemplaza algo ese algo ¿qué es? ese algo es el objeto un ente material o abstracto una idea es algo abstracto y puede ser es un ente entonces los signos reemplazan a los objetos vamos a decir representan a los objetos representamos a los objetos con signos con símbolos por ejemplo representamos los ruidos que hacemos con la boca con letras representamos a los fonemas con letras los sonidos a e i a e i o u y en otros idiomas incluyen dentro del proceso de comunicación como mecanismo de la lengua más en el lenguaje como en el mecanismo de la comunicación incluyen por ejemplo este no en español en español dos puntitos arriba de este símbolo representan que este sonido se tiene que hacer aunque esté en medio de otras dos letras de otros dos símbolos por ejemplo la g y la e ahí me especifica si la pronuncio como re o como we o la g y la u me especifica que la debo pronunciar este o este como gui o como we en cambio en otros idiomas como en el alemán esto es una especie de i es una combinación entre la u y la i es como una i pero con la boca en forma de u i si no tan diferencial no es i ni u es i suena diferente suena diferente pero en español no hay ninguna palabra que suene así no hay ningún vocablo que suene así otra es la la o con diéresis la o con diéresis es una es una intermedio entre a y e e no es ni a ni e es una especie de a pero con e la boca en medio no es ni a ni e e y así suena eso son iguales que usan en otro vocabularse para comunicarse entonces pues estos son signos que reemplazan a esos sonidos que son los objetos y la otra es el interpretante ¿qué es el interpretante? ojo el interpretante es el significante lo que quiere decir el signo la relación entre signo y objeto es el significado no confundir lo voy a poner así no es lo mismo que el intérprete el intérprete es la persona no el interpretante no es la persona no es como yo lo interpreto no es como yo le doy significado el interpretante viene de dos maneras a través a través del autor del lenguaje o de esa o de la idea o de la definición o del concepto o a través del consenso de una comunidad o más no vamos a decir una comunidad una sociedad de personas que le define el significado a la relación entre signo y objeto digamos que en este caso los interpretantes serían en nuestra actividad profesional la sociedad la sociedad de mexicana de geología los organismos internacionales en materia de los temas de estudio biológico la Royal Society que es donde están hay biólogos ahí también hay físicos ahí llegan a acuerdo aunque la Royal Society es demasiado general dentro de la bioquímica la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular donde están los bioquímicos y los biólogos moleculares definen cómo se le nombra las proteínas cómo se le nombra las enzimas cómo se le nombra a los procesos metabólicos es decir el nombre no es el que a mí se me dé la gana la definición no es el que a mí se me dé la gana la definición es la que defina por consenso una comunidad en este caso profesional del campo de la ciencia ya hablamos de los astros en materia de astros pues es la Unión Astronómica Internacional que es un planeta lo definen ellos no nosotros no los niños de Nueva York por más que los niños de Nueva York hayan hecho protestas porque hace en el año 2000 desclasificaron a Plutón como planeta dijeron Plutón ya no es un planeta en inglés Plutón los niños luego protestaron cómo iban a jugar al perro entre los planetas asociaban mucho al perro entre los planetas casualmente porque el que dibujó al perro hizo Pluto honrando el descubrimiento del entonces el noveno planeta en el año 2003 primero fue el descubrimiento del planeta y luego el dibujo del perro no al revés finalmente después de que se estudian los planetas se ve qué características tienen y se descubre que bueno no se descubre se revisa lo que se sabe de Plutón hasta el año 1999 del año 2000 y se dan cuenta que tiene mucha diferencia respecto a los otros ocho planetas del sistema solar es no con la pena Plutón no tiene diferencias no es un planeta como estero como la tierra o como Mercurio mismo entonces ¿qué es? es otra cosa es muy chiquito es un planeta enano ah lo estás calificando lo estás despreciando lo estás discriminando por enano no es un enano planeta enano en astronomía no tiene ningún no es ningún juicio de valor no es un insulto es una definición es un planeta chiquito de poca masa si es planeta porque es esférico los esteroides no son planetas porque ni siquiera son esféricos tienen forma de cacahuate o de papa frita no de papa frita no de cierto es un asteroide de forma o de papas ahorita tampoco más bien son como rocas amorfas no tienen una forma definida y en cambio el planeta tiene que ser esteroide parecido a una esfera si no nos planetas ¿y por qué? porque resulta que para poder tener un astro y para tener forma esférica debe tener una cantidad de masa relativamente grande si es muy pequeña la masa se queda todo chiquitudo si es muy grande la gravedad de esa era hace que tome forma esférica no son esferas perfectas como la tierra no es una esfera perfecta la esfera tiene chipotes que les llamamos montañas o no ¿es lista la superficie de la tierra? es una esfera no es un esteroide se parece a una esfera aunque no es una esfera los planetas son esteroides por eso que Plutón si es un planeta pero chiquitito en A entonces el intérprete no es el interpretante el interpretante es el significado y tiene la relación entre signo y viene la parte más importante de esta parte de esta revisión semiótica no es lingüística es semiótica de lenguaje porque queremos llegar al lenguaje de la teoría de conjuntos comparemos la una teoría es una descripción que está formada por un conjunto de enunciados que explican algo de manera cercana a la realidad porque ha sido verificada es una teoría la teoría de conjuntos es algo que es un constructo intelectual que nos explica cómo se comportan qué son las agrupaciones como son las agrupaciones de ellos de manera precisa y de manera verificada y podemos ya sea enunciarla de manera oral hacer un discurso sobre la teoría de conjuntos o podemos comunicarla ese lenguaje sobre la teoría de conjuntos a través de símbolos mismos letras a un conjunto de letras que llevan un mensaje una palabra ¿cómo lo llamamos? no texto al conjunto al conjunto de palabras que tienen un significado le llamamos texto entonces a través del texto nos comunicamos es un una representación comunicativa y arreglada esto es un texto está definiendo algo a través de dos tipos de símbolos uno símbolos que son las letras que representan sonidos y los conjuntos de sonidos representan palabras tengo aquí tres símbolos de palabras un símbolo de relación entre palabras un símbolo de relación definición los dos puntos son definición es lo que significa estoy usando la semiosis para definir la semiosis la semiótica estoy usando la semiótica para definir la semiosis de este mensaje ahora se lo dije bien lo estaba yo diciendo mal de hecho la semiótica también permitiría analizar la comunicación oral no solamente la comunicación escrita un texto en particular es una representación comunicativa simbólica simbólica bráfrica si a partir de símbolos plasmados pinturitas no sonidos es otro hay diferentes tipos de textos desde un punto de vista semiótico dependiendo de esta relación de estos presentes cuál es esa cuáles son esos esos tipos de textos hay dos tipos de textos cuando hacemos una relación de los signos de los objetos los signos que nos representamos y la definición y el significado que se da de estos signos los textos pueden ser estéticos y en los textos estéticos se caracterizan porque la interpretación es libre es libre tiene una apotación pequeña toda la tienda apotada por el autor interpretación es libre de la apotada por el autor por ejemplo no sé a algunos de ustedes les gustan las novelas de vampiros más bien sobre vampiros las novelas de vampiros pero un vampiro es para una novela no lo sé las novelas sobre vampiros de temas vampires si a alguien le gusta que bueno que mencionaste ese nosferatu es una obra sobre un vampiro llamado con ese nombre nosferatu alguna otra muy parecida la vampiro no será tú cuál sería el objeto central el objeto es el vampiro el cómo se le presenta el vampiro cuál es el signo cómo es cómo es el signo en el caso de la letra del sonido el símbolo es una viborita diríamos en la primaria es una como una viborita la letra S ¿cómo es Nostrato? define demasiado vago demasiado vago la definición perdón ah Nostrato era un vago no tenía oficio ni beneficio no vaga la definición perdón cómo cómo es cómo se ve cuáles son sus características cómo se comporta qué hace qué no hace ¿sí? no hace mucho pero leíste no recuerdas bueno Nostrato se define como un vampiro con una primera característica ¿cuál sería la primera característica del vampiro estilo Nostrato? ¿por qué es vago? ¿es calvo? entonces el expresidente es calvo el otro expresidente también es calvo también son vampiros entonces hemos sido gobernados por vampiros ¿le gusta la sangre? ¿eh? ah al expresidente le gusta la sangre yo creo que sí es un vampiro no ah Nostrato se alimenta de sangre un vampiro se alimenta de sangre es una primera definición o característica o interpretación de lo que es un vampiro puede ser un empresario que le saca mucho dinero a los obreros un chupasangre ¿así? ¿cuál es el dinero? sí un obrero un empresario que abusa de los obreros le dice un chupasangre pero no como se dan cuenta entonces hay dos definiciones diferentes un ente un tipo calvo o no calvo que se alimenta de sangre ya de veras pero podemos dar una definición de vampiro que no sea de sangre que sea alguien que abusa de los demás es un chupasangre es un vampiro aunque ah entonces llena y les muerde no más bien les muerde la billetera la billetera no sangre como el fluido este rojo fisiológico etc como se dan cuenta la definición la interpretación está acotada por el autor el autor de los ceratos nos dice que debemos interpretar por vampiro ah entonces no era ningún empresario de los ceratos en otras novelas más recientes por ahí los vampiros son los montagos que son hasta muy guapos los antes están en película con Tom Cruise y otros aunque ya Tom Cruise sería no sé sería galán para su mamá no para ustedes sí ya 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 no sé qué es la primera de veras pero hay una interpretación relativamente libre de lo que es un vampiro en un texto estético en cambio en cambio en un texto en el cual la interpretación que no es libre quizás nos estemos refiriendo a un texto de tipo científico qué es un planeta ah es una cosa que le da vuelta a una estrella no 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 hay una definición definida y acotada de lo que es un planeta un objeto esférico o asteroide que se mueve en una trayectoria elíptica aunque su elipticidad sea cero sea el círculo podría no sé yo no no soy astrónomo hasta de lo que sé de astronomía nadie ha descubierto un planeta que tenga una órbita circular alrededor de alrededor de qué de otro planeta no ese sería un satélite alrededor de una estrella cualquier cosa esférica que ve que que se movilice alrededor de una estrella es un planeta ah hay otra cadáxica más debe ser el principal objeto que que se mueva a través de esa trayectoria elíptica porque puede ir con otros objetos en el caso de la tierra va a la tierra junto con otra esfera dando una vuelta alrededor del sol pero pero en la trayectoria elíptica particular principal solamente va a la tierra la luna no va junto a la tierra dando la vuelta por la trayectoria no la luna va orbitando alrededor de la tierra diríamos que va como haciendo una asas una trayectoria de las asas alrededor del sol dando vueltas alrededor de la tierra fue otra que por cierto llevó a que los astrónomos en el año 2000 desclasificaran a Plutón como planeta no tanto porque era muy pequeño el hecho de que su masa fuera muy pequeña hacía que habrían descubierto que Plutón tenía satélites ah entonces debe ser un planeta que tenía satélites sí pero la diferencia entre masas la diferencia de masas entre Plutón y su satélite más grande que Carón o Caronte es tan pequeña la diferencia que lo que se define en física como el centro de gravedad el centro de equilibrio entre las dos masas el centro de gravedad entre Plutón y su satélite Caronte está afuera de la espacio que ocupa la masa de Plutón el centro de gravedad no está en el centro de Plutón como tampoco el centro de gravedad de la luna está en el centro de la tierra o sea la luna no orbita alrededor de la tierra justo equidistante del centro de la tierra porque la luna también es muy grandota ya dijimos que el poeta lo dijo como una pelotota no es muy grande pero no tanto como para que el centro de gravedad el centro de gravedad se salga la ubicación calculada y medida se salga del cuerpo de la tierra no está en el centro está un poquito a un lado desviado del centro de la tierra alrededor de ese punto es donde la luna orbita alrededor de la tierra entonces el centro de gravedad está en el planeta en cambio en Plutón ¿dónde creen que está? como por acá entonces por ahí hay algunas animaciones o dibujos que han hecho por computadora los astrónomos con ayuda de diseñadores gráficos de computadoras han hecho modelos de cómo se mueve Plutón y Caronte alrededor del sol y es como han visto las clavas cuando giran las clavas están en la calle y hay gente haciendo maravales objetos que tienen mucha masa de un lado y poca masa de otro es como un sistema de dos cuerpos orbitando uno alrededor del otro pero alrededor de qué en qué punto gira la clava en el centro de la masa no es la monta si se fijan ¿no? el movimiento ese circular que hace está el centro está afuera de la pera grande de la clava está como hacia el mango tampoco está en la agarradita que tiene la clava de este extremo entonces si hace girar la clava gira alrededor de ese punto que no está en el centro ni aquí está de las dos del extremo ni está en la masa ni está en la masa pequeña así está Plutón entonces en realidad son los dos planetas enanos el más grande tiene un pequeño que se mueve en una trayectoria en la cual no está en esa trayectoria no está ninguno de los dos comparten hasta cierto punto la trayectoria o sea no no pasan no se mueven como Júpiter como la Tierra como Marte no es uno el que se mueve en la trayectoria elíptica son dos entonces no cumple con los demás planetas con la pena muchacho Plutón nuestra bueno es planeta enano es una definición específica no hay libertad eso eso nos define que es un planeta si no cumple con la pena no es planeta en el texto científico no hay libertad somos esclavos no porque necesitamos definiciones exactas y precisas hasta donde sea posible y es posible hasta donde tenemos conocimiento almacenado registrado y interpretado eso es algo así es la teoría de conjuntos la teoría de conjuntos un conjunto no es cualquier cosa la agrupación de entes que tienen características similares pero hay que definir cuáles son las características una vez definidas esas características agotadas podemos establecer los el intervalo no son los límites el intervalo de el conjunto va a decir algo poniendo un ejemplo que ya vimos en una clase anterior regresando a estos símbolos decíamos el conjunto A es el conjunto de las letras del alfabeto español ¿ok? ¿cuáles son? otra vez A B C D E F G H I J K L M M O ah no me había E O P U R S T U B W X Y Z y hasta ahí nada más este es el es el intervalo es el el intervalo D que nos define los símbolos de los sonidos en español los símbolos que representan los signos que representan a los sonidos en español hagamos el ejercicio hasta donde podamos en el conjunto D estarían las letras del alfabeto alemán cuáles son A D C D E F G H I J K L M N O P ¿Hay alguna diferencia? La N ya P U R S T U W W W W Le llaman en alemán W W X Y Z Esta no me acuerdo como se llama no lo he revisado E y creo que son todas creo que son todas si escribimos y vamos a empezar a usar símbolos de la teoría de conjuntos ¿cómo escribiríamos A unión B? sería el conjunto A, B, C, D, E F, G, H, I, J, K, L M, N, N, O, E, U, R, S, T, U, B, W W, W, X, Y, Z, esta, esta, esta ojo en el alfabeto español no está esta aunque sí se usa en el texto en español curioso como la Real Academia Española se interpreta a sí misma ¿por qué? porque este es un símbolo que se usa para sonidos específicos en palabras específicas ¿cuál sería A intersección B? ¿cuál? el conjunto A intersección B A B C D E F G H I J K L M N O B U R S T U D W W X Y Y C ¿cuál sería el conjunto diferencias? ¿cuál es el conjunto diferencia? el conjunto diferencia la diferencia entre ambos la beta el conjunto diferencia A diferencia B serían beta digo ñ comencemos con el más cercano a las letras de atrás sería la ñ española beta la cosa esta que no es beta no ojo como se llama la U con diécesis y la O con diécesis es la diferencia entre las dos entonces de esta manera es como podemos ir construyendo hicimos aquí el ejercicio de la con los símbolos de los objetos llamados sonidos a los símbolos a los símbolos en particular le llamamos letras el objeto es el sonido el signo es la letra el interpretante es son las letras que representan a los símbolos o los símbolos si las letras que representan a los símbolos es para la comunicación la comunicación escrita la comunicación textual es el interpretante es decir no es lo que a mí se me ocurra también es lo que yo interprete es lo que define la academia española la academia equivalente en lengua alemana ellos lo definen no yo hay una acotación de la libertad para el uso de los símbolos en la comunicación humana en español nos guste o no y por qué se hace eso nada más porque los viejitos de la academia española les encanta fastidiar a la gente que habla español no lo hacen porque para poder comunicarnos el fenómeno de comunicación que se lleva a cabo a través del mecanismo llamado lenguaje no la comunicación a través de perdón por no poner el silencio el lenguaje a través del lenguaje simbólico gráfico que es el lenguaje escrito el lenguaje para la comunicación entre humanos pero cuáles humanos los hispanoparlantes deberíamos poder usar estos símbolos para el lenguaje para la comunicación escrita entre todas las sociedades que dicen o suponen que hablan la lengua española formalizada formalizada a partir de dicen los historiadores del español a partir de las obras de 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 porque hay obras textuales previas como el cantar de 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 o no sé si la hayan podido leer en el texto original si entendiste yo tampoco mejor vi la película casi casi si está escrito lo que conocemos como español antiguo que uno lo va diciendo no esto lo escribieron en Brasil parece portugués ni se quiere en Portugal sino en Brasil o sea ok entonces no el español se empieza a formalizar a partir de la época de Cervantes y una de las obras cumbre escritas en español son precisamente las diferentes obras que escribió Miguel de Cervantes la más conocida de las cuales es la el Don Quijote de la ¿bien? entonces el objetivo es que este lenguaje funcione para la comunicación el lenguaje escrito funcione para la comunicación si el si no se establecen estas reglas es el lenguaje entonces no va a servir para la comunicación no va a permitir que dos personas envíen un mensaje sea interpretado y haya una respuesta apropiada de acuerdo al mensaje del primer emisor hay emisor mensaje y receptor y en el caso de la comunicación biológica prácticamente siempre hay una respuesta por parte del receptor que a su vez es otro mensaje se convierte en el que envía un mensaje y el primer emisor se ha transformado en receptor es una comunicación la comunicación en biología es un fenómeno de dos días de doble sentido es una calle de doble sentido no es una no es un material de la ciudad de México que tiene nada más un solo sentido luego hay ejes reversibles y hay más accidentes cuando hay problemas en la comunicación en las reglas de la comunicación cuando es confusa cuando el mensaje no es claro hay interpretaciones distintas que pueden llevar a problemas en el fenómeno por eso no es en este caso la comunicación por eso es que cuando últimamente si se hizo creo que un razonable escándalo cuando ciertos grupos de personas ubicados en grupos de edad poca edad usaron estos símbolos de una manera diferente me pasaba con mis hijas me mandaban un mensaje no entiendo no está en español por eso que hay reglas no es que sean sanrones los no porque sean vampiros o víctimas de los vampiros los académicos de la lengua española pero hay un objetivo y el objetivo está en el interpretante no en el intérprete no digamos ya en la comunicación biológica en el ámbito de la biología del conocimiento de los seres vivos y cómo comunicamos eso que conocemos qué es una especie biológica un conjunto de organismos ¿cuál es la característica que comparten? que define a la especie hay que decir qué es lo que comparten para que sea un conjunto incluso en el ámbito de la teoría de conjuntos ¿cuál es la característica que comparten dos organismos para ser de una misma especie? que se pueden reproducir básicamente hay un pequeño problema y eso es algo que lleva a discusiones para definiciones es decir para interpretantes dentro del ámbito de la biología cuando se estudian seres vivos verdes y no me refiero a lagartijas sino los que fotosintetizan y quienes estudian a las lagartijas que fotosintetizan en decir entre botánicos y solo porque hay fenómenos en los cuales podemos puede suceder que dos especies de plantas de alguna manera son capaces de combinarse biológicamente y producir una filogenia y si reproducirse también incluso entre los animales un caballo además entre un burro y una yegua un macho de burro y una hembra de caballo pueden entrecruzarse genéticamente y producir una filogenia que es una mula pero la mula finalmente es de la especie del burro o de la especie del caballo no es una especie porque no se puede reproducir porque no se puede reproducir es infértil hay un problema en las plantas eso nos lleva a tener que entender que los fenómenos biológicos son complejos ah entonces no se puede conocer no si podemos conocerlo porque tenemos que volvamos de acuerdo en cómo lo conocemos cómo lo definimos y es un debate que tiene décadas que no se ha podido definir entre botánicos y zoologos que cada base es una especie biológica se ha llegado a unas acuerdos temporales que tienen que revisarse que bueno en zoología una especie es y en botánico una especie es y en microbiología una especie es porque lo mismo sucede en el caso de las bacterias por ejemplo o sea lo mismo sucede en el sentido de que hay diferencias respecto a la definición de especie entre animales hacia los animales o la definición de especie en botánica eso nos lleva a entender que ese mundo o esa realidad que queremos entender y en la cual queremos ver si nos es útil la teoría de conjuntos para poder entender mejor a los seres humanos si es usable si nos ayudará a encontrar una mejor definición más universal biológicamente hablando del concepto de especie y lo mismo sucede en otras actividades en otras actividades de la ciencia en otras áreas de la ciencia en la física misma se entendía en el siglo XVIII se observaban fenómenos a los que llamaban eléctricos otros fenómenos a los que llamaban magnéticos y se pensaba que eran dos fenómenos naturales diferentes la electricidad y el magnetismo pues en el siglo XIX a partir de observaciones de diferentes naturalistas físicos como Orsted en Dinamarca él encontró que una corriente eléctrica podía producir un campo magnético esto lo confirmó posteriormente en la Gran Bretaña Michael Faraday y lo explicó matemáticamente en la misma Gran Bretaña en la Escocia James Merck Maxwell y lo que llegaron a la conclusión de que la electricidad y el magnetismo son dos expresiones de un solo fenómeno dos manifestaciones distintas de un solo fenómeno llamado electromagnetismo entonces de ahí se dijo bueno todo es todas las fuerzas en el universo son electromagnéticas no hay cosas que atraen las cosas grandotas atraen entre sí como explicó Newton la gravedad entonces hay fuerza gravitacional otra es la fuerza electromagnética entonces hay dos tipos de fuerzas que mueven a todo en el universo pues parece que sí algunos físicos a lo largo del siglo XX y todavía el siglo XXI han tratado de llegar a una definición única no es que debe haber a lo mejor esas dos fuerzas son en realidad dos manifestaciones de una sola fuerza única porque además a principios del siglo XX encontraban una fuerza más cuando se estudió el núcleo atómico el núcleo atómico está formado por protones cargas positivas que ocupan el mismo espacio están pegaditas y el electromagnetismo dice que no pueden estar pegadas la ley de Kowlo que dice que las cargas iguales se separan hay una fuerza repulsiva no se cumple en el caso del núcleo atómico hay una fuerza mayor que la fuerza electrostática de repulsión o sea hay otra fuerza en la naturaleza además de la fuerza eléctrica y el magnetismo se explicó como la fuerza nuclear y las responsables los entes responsables de la fuerza nuclear son los neutrones donde están las partículas que hacen que se mantengan pegados los protones a través de unas partículas que se descubrieron después que se llamaban gluones en español lo hubiéramos llamado pegatones porque el gluón viene de glu pegamento o sea hay un pegamento así lo entendemos un pegamento que mantiene pegados a los protones a través de la fuerza eléctrica debe ser una fuerza más grande incluso siguiendo las definiciones de Newton una fuerza más grande que la fuerza nuclear ah entonces en el universo hay 10 fuerzas la fuerza nuclear en los átomos la fuerza electromagnética alrededor de los átomos y la fuerza gravitacional en los planetas y las estrellas y las galaxias y se preguntan los físicos ¿no serán las tres manifestaciones tres manifestaciones diferentes de una sola fuerza? están igual que los botánicos y los oólogos están buscando algo que ayude a entender que sí tal vez sea así o a lo mejor no en la naturaleza existen tres fuerzas y punto quizá en la biología existan varios tipos de especies pero eso debemos llegar a un consenso para establecer un interpretante del concepto especie el objeto es la especie el símbolo la palabra especie y la definición es el interpretante ¿bien? entonces igual debemos llegar y con esto vamos a cerrar a que la simbología que hemos estado viendo este símbolo estos símbolos estos símbolos estos bueno decíamos casualmente casualmente en la teoría de conjuntos se establece que los conjuntos se representan por medio de letras se representan por medio de llaves eso es un conjunto mientras que los entes que forman a los conjuntos se representan con letras es decir ¿verdad? letras minúsculas los conjuntos se representan con letras mayúsculas los entes o componentes de los conjuntos se representan con letras podríamos representar entonces a los números por letras ¿bien? como hacemos en álgebra en álgebra representamos a los números con letras entonces y es así como las representaciones pueden ser almanuméricas decíamos o pueden ser gráficas a través de diagramas y mencionamos varios tipos de diagramas aunque los que más usamos hemos visto son los diagramas de Ben o diagramas tipo Ben por John Ben matemático británico creo que hasta aquí podríamos llegar con este gran resumen para que procedamos a hacer un ejercicio de un ejercicio de auto de auto evaluación de que tanto entendimos esto a ver que tanto entendí yo porque yo no me entendí nada espero que sí espero que sí y entonces daremos un paso a la primera evaluación falsa ¿los con esto terminamos la primera parte del curso? sí, sí, sí aunque no me crean es una definición es un interpretante hasta aquí hemos terminado las partes los conceptos fundamentales de lo que es teoría de concurso lo que sigue entonces será la primera evaluación ¿sabes? 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 no me lo hicЧ Wellness ¿sabes? no me crean